¿Qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos a esta emisión de Cadenas Sur Noticias del miércoles, sí, ya es miércoles tres de enero del año dos mil dieciocho, avanzamos ya rápidamente en el año, así es que tenga usted presente que el tiempo se siente que pasa más rápido, son las mismas horas, los mismos minutos, pero la vida moderna, ajetrada, estresante, hace que se sienta que avanza con mayor rapidez, así es que hay que ubicarse en el tiempo y en el espacio para aprovechar todos los momentos, todas las oportunidades. Les saludamos en una transmisión en vivo, originada en los estudios de Cadenas Sur Multimedios, ubicados en la avenida cinco de febrero, ciento treinta y uno, aquí en Jojutla de Juárez Morelos. Ahí tiene usted ya nuestras vías de contacto, tanto nuestras direcciones electrónicas, nuestra página también de Facebook, de YouTube, nuestra página electrónica para que usted pueda consultar toda la información, todo lo que le ofrecemos aquí día a día, y los teléfonos también ya aparecen en pantalla para que usted pueda compartirnos algún comentario, señalamiento, crítica, lo que usted desee. Y si le parece, vamos a comenzar, vamos a comenzar con la recomendación del hoy no circula, si usted va a la capital del país, el día de hoy no circulan vehículos con terminación de placas, aquí lo tiene usted, es tres y cuatro, hoy es miércoles, en gomado color rojo. Miércoles, tenga usted precaución, si va a la capital del país, tenga en cuenta esta restricción. Le habíamos comentado que se iba a suspenderlo y no circula en la Ciudad de México, vamos a ver en qué fechas, por lo pronto, ahí está la restricción que se aplica el día de hoy. Bien, pues si le parece, vamos a entrar de lleno ya a la información, vamos primero a ver qué pasa en México y el mundo. El sitio de noticias del periódico El Universal en este momento informa, se desata batalla de precios por gasolinas, dice la nota, gasolineros determinan valor del combustible, usuarios eligen estación más conveniente, dice la CRE. En otra nota, investigan en la Ciudad de México a cuatro portales de escorts, tras crímenes de Karen y Génesis. Enseñan a bachilleres a enfrentar balaceras. La CEP distribuye en bachillerato protocolo de actuación ante diez situaciones de arriesgo, entre ellas balaceras de bandas delictivas e intentos de suicidio. También, en otra nota, con temor, regresan familias a Chalchihuatán. En una nota más, crean parque de superhéroes en zonas con cincuenta y dos punto seis por ciento de pobreza. Critican el uso de recursos federales en la obra. Exalcaldes de, exalcaldesa de Itzguatancillo la defiende, parque de superhéroes. Y ahí está la foto. Ahí están los superhéroes acá, ahí en campo abierto. Madrugar e ir al contenedor, la diferencia entre comer o no, dice esta información, para los indigentes, la búsqueda de su alimento inicia desde las cinco de la mañana. Preven hasta menos cinco grados en zonas serranas del Valle de México, este miércoles. Allá en cadáver, con supuesta carta póstuma, quería eutanasia, se explica. También asesinan a otro perredista, ahora en Nayarit, identifican a cinco policías acusados de robo en la plaza Meave. Y finalmente, entre tanta información que trae este este periódico digital, finalmente, 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 dice, 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 se está desplegando la la información, dice, eh, estados inseguros se defienden de INE y FEPADE. Vamos ahora a hacer el contraste de la información con el periódico Excelsior, que en este momento informa, dice su nota, eh, diríamos principal, la que está en este momento, llamando la atención, y nay, multa por tráfico de información, compañías de seguros y bancos, son las empresas que más intercambios de datos realizan. Sismo de cinco punto tres grados despierta a Ciudad Hidalgo. A Finamid, encuentro con priistas de Aguascalientes. Las dos Coreas dan señales de acercamiento ante desconfianza de Estados Unidos. AMLO ofrece fin a violencia en tres años. Nuevo León y Tamaulipas esperan lluvia y hasta nieve. Alcaldes inician precampañas, prevén un ambiente templado en el Valle de México, frío mortal, asola a Estados Unidos, desmienten gasolinazo, Pemex y Hacienda, piden prudencia. Es lo que están manejando medios de prensa nacionales. Vamos ahora a la información estatal y regional, qué es lo que pasa en nuestro estado de Morelos. Comenzamos con esto, con esto que se dio a conocer ayer, se esperaba que continuaran ya justamente este martes los trabajos de demolición que hacen falta en el municipio de Jojutla, estaba todo listo, esperaban que llegara la sedatu, pero se quedaron esperando, no llegaron, no hay maquinaria, no hay para cuándo, bueno, se dice que podría ser hoy que reanuden los trabajos de demolición que se habían interrumpido por parte de la sedatu. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sedatu, incumplió con el reinicio de trabajos de demolición de casas en el municipio de Jojutla, programado para este dos de enero, por lo que podrían comenzar el miércoles. El coordinador de sus trabajos del ayuntamiento de Jojutla, Omar Aranda, informó que la mañana de este martes se comunicó con el ingeniero de la empresa Sinergia, pero no estaban laborando. Refirió que la empresa cuenta con los expedientes de cada vivienda autorizada para el derrumbe. No hay una hora específico, ellos hacen un recorrido físicamente, inclusive con personal del ayuntamiento para ubicar e identificar plenamente las viviendas y estaba el compromiso de que el día de hoy iban a reanudar, pero me comentan pues que no les ha sido fácil tener las máquinas listas, pero que en el transcurso del día o a más tarde mañana, pues comenzarían o se reanudarían los trabajos. Pidió a la población ser paciente y aseguró que las autoridades municipales insisten con la Sedatu para que reanuden los trabajos. Estuvieron insistiendo pues inclusive directamente con Sedatu o a través del presidente municipal, pues para que sigan brindando el apoyo con las maquinarias para que se concluyan las demoliciones, vamos este lentos despacio, digo además atravesaron estas fechas en donde pues no trabajaron estas empresas, pero que nos tengan un poquito de paciencia solamente. Agregó que otra empresa retiró escombros en el transcurso de este martes en la comunidad de Tlatenchi de casas que previamente fueron derrumbadas. Cadena Sur Noticias, Dulce Rayo. Bueno, pues ojalá que no se queden así las cosas, esperamos que se terminen estos trabajos de demolición, retiro de escombros, ya van casi cuatro meses y ya se nos está haciendo habitual ver todo el escombro en las calles, lo cual obviamente no debe ser. Y fíjense que sigue llegando la ayuda a Jujutla, a los damnificados por el terremoto, ayer una joven que radica en Estados Unidos, pero tiene familia aquí en Jujutla, organizó una colecta en su escuela, ella va a la preparatoria allá en California y consiguió traer ropa el día de ayer. Estudiantes de secundaria de Laguna Beach, California, Estados Unidos, enviaron ayuda a los damnificados por el sismo de la colonia Zapata de Jujutla. La idea fue de una joven que radica en ese lugar, pero tiene familia precisamente en Jujutla, Ashley Flores, quien al enterarse de la tragedia organizó una colecta de ropa usada, pero en buenas condiciones entre sus compañeros y profesores, que fue entregada este martes. Pues mi escuela me ayudó a formar una donación y todos mis amigos y mis compañeros de la escuela me ayudaron a juntar ropa para la gente aquí en Jujutla para ayudarlos a las que necesitan ropa. Como toda mi escuela me ayudó, pues mis maestros de inglés y de español ponemos cajas en su escuela y motivamos a los niños que juntamos ropa y todo y me ayudaron mucho y la verdad estoy muy agradecida a la gente que sí me ayudó y pudo traer la ropa aquí. Apuntó que la información del sismo conmocionó a la comunidad escolar, especialmente la hispana. Pues creo que la gente que habla español se espantaron más porque obviamente tienen familia aquí. Los americanos pues se asustaron también, pero no tanto como una familiar que tenga familia aquí. Pero yo hice videos y le enseñé videos a mi escuela, a mis maestros, que eso es a mi familia y necesitamos ayudarlos y pues lo convencieron, yo la convencí a mi familia y mi escuela que me ayudaron a juntar toda la ropa. Dijo que ella y sus familiares se encargaron de pagar los impuestos, pues no fue fácil trasladar las cajas que juntaron hasta este lugar. Bueno, pues ahí está el tema, sigue llegando la ayuda de diferentes lugares del país y otros países, morelenses que viven en otros estados o fuera de nuestro México, pues preocupados por lo que pasó en la entidad, en su respectivo municipio, ahí está un ejemplo pues de que todavía hay personas con la idea de apoyar, de seguir apoyando, ojalá que continúe esta ayuda y valdría también la pena que se hiciera una revisión de ahora qué es lo que hace falta, ¿no? Porque pues la gente con la mejor voluntad busca la manera de traer algo, pero ya, ya lo hemos escuchado ahí en la zona de personas damnificadas, pues también ya están solicitando otro tipo de ayuda, quizá material para construcción y demás, pero bueno, toda la ayuda es bienvenida, y le corrijo, en la nota dice estudiantes de secundaria, son estudiantes del equivalente a preparatoria, aquí en nuestro país, la high school, de allá de Estados Unidos, y bueno, ahí está la solidaridad de jóvenes, también de otras latitudes. Vamos ahora a Macusac, donde aquí le hemos dado cuenta de un problema con el sistema de agua potable. La gente se quejó de que el presidente municipal se quería llevar el agua a otro lugar, así es que pararon una obra, y ahora los vecinos de ahí, de San Gabriel Las Palmas, del municipio de Macusac, a Macusac, consiguieron la cancelación definitiva de la obra. Además, están pidiendo que el ayuntamiento se comprometa por escrito, tras protestar por lo que consideraron la determinación del alcalde Jorge Miranda, de llevarse el agua, así lo consideran, de San Gabriel, los vecinos ya lograron la cancelación de esta obra, que inició en el Pozo San Juan II, y llevaría el líquido a las colonias El Paraíso y Progreso, del centro de Macusac, donde ellos aseguran que no hace falta el agua, y sería el beneficio para el presidente municipal, así lo dicen. Antonio Sánchez, exayudante, informó que luego de haber roto la tubería que se instaló, como parte del arranque de obra, fueron informados a través de perifoneo de la cancelación de la obra, sin embargo, exigen que esto se haga por escrito, para tener la certeza de que definitivamente la obra quedará cancelada, ya que consideran que solo las autoridades solo lo hicieron para contener los ánimos, el exayudante agregó que la tarde del miércoles, han convocado a asamblea para cambiar al comité de agua potable, y también al ayudante municipal, ya que el tesorero está señalado por malos manejos en los recursos, y la ayudante es parte del mismo comité, de quien no recibieron apoyo al momento de protestar por la obra, que ya tenía un avance de tres kilómetros. Así es que hoy sería la asamblea para realizar estos movimientos, vea usted sorprendente, la gente se organizó, detuvo, paró la obra, y ahora ha logrado su cancelación definitiva. Esperaríamos que el gobierno también informe algo, diga algo de esta situación, porque pues acusan al propio presidente de quererse llevar el agua a otro lado. Bien, es momento de ir a un corte de información comercial, regresamos con más noticias. La delegación del Fondo Moralense de Abogados, zona sur del estado, y el despacho jurídico Z y asociados, a través de su servidor y amigo, Bolsa Arragoza Popoca, les desea una feliz navidad en compañía de ustedes queridos. Sabemos que el dos mil diecisiete fue un año muy difícil para todos, pero confiamos que el dos mil dieciocho continúe la unidad y la fortaleza y nos mantenga firmes para enfrentar los retos que nos traerá el próximo año. Felices fiestas. El restaurante Bencao del Hotel Monte Carlo será un placer atenderle. Lunes, tres por dos en alimentos, martes, café gratis. Cumpleañeros no pagan presentando su identificación del INE. Carretera Alpuyeca, Jojutla, kilómetro trece punto cinco, colonia Los Pilares, en Jojutla, Morelos. Ven a disfrutar en familia de la villa navideña en plaza de armas de Cuernavaca. Pista de hielo, tobogán de nieve, árbol de navidad monumental. Ven y tomate la foto con Santa, abierto de una de la tarde a diez de la noche. Te deseamos feliz navidad y próspero año dos mil dieciocho. Unidos, compartiendo en familia. Cuatro, Luis, ushalri. Tengo la duda. Tengo la duda. Tengo la duda. ¡Suscríbete al canal! 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 candidato, pero a una diputación federal, la cual no logró. Ahora va como independiente por la presidencia de Jojutla. También está Carlos Alberto Brito, un hombre que no conozco, pero dicen que es un joven, un estudiante, no, estudiante no, es un empresario con estudios creo que de maestría, que también estaría buscando esta intención, y una mujer, Trinidad Martínez, que tampoco tengo el gusto de conocer, ya los estaremos conociendo, y se los estaremos presentando, y también saber de los demás municipios, si hay candidatos independientes, poco a poco aquí le vamos a dar a conocer esta información. Le digo, ya está calentando motores todo el proceso electoral, y allá en Cuernavaca, de acuerdo con medios de prensa, la noche de ayer, se registró ante el INPEPAC, el convenio de candidatura común, por parte del PRI, y del partido Nueva Alianza, candidatura común, para la gubernatura del estado de Morelos. Con esta fórmula, señalaron los dirigentes de ambos partidos, se busca proponer un proyecto común, sumando votos para un triunfo de su candidato. Hablando del candidato, dijeron que lo postularán con ambas siglas, pero será designado previa encuesta ciudadana entre los aspirantes. Nueva Alianza, pues, formaliza su alianza con el PRI para la candidatura al gobierno del estado de Morelos. Poco a poco van a ir saliendo, y aquí le vamos a dar detalles de los aspirantes, los candidatos, y desde luego todo el proceso electoral. Ahora le comento que justamente el día de ayer, el primero, no anteayer, primero de enero, se cumplió un aniversario más, dos años del asesinato de Gisela Mota Ocampo, exalcaldesa de Temitzko. A dos años, dicen familiares, no hay castigo para los autores intelectuales, la mamá de Gisela, quien hoy es la alcaldesa de Temitzko, pues, pide justicia, pide que se esclarezca el hecho, dice que no se puede quedar la situación así, los temitzquenses, su familia, y los ciudadanos en general, tenemos derecho a saber qué pasó, por qué asesinaron a la recién electa alcaldesa de ese municipio. No se ha esclarecido a los asesinos intelectuales. Y ahí la exigencia que se nace la autoridad, ¿cuál es? Sí, exactamente, que se llegue hasta las últimas consecuencias, queremos saber quién la mandó a quitar del camino. Desde su perspectiva, señora, la fiscalía o las instancias responsables. No han terminado con este caso, y yo creo que con varios casos, pero el caso de Gisela Mota no se ha llegado hasta las últimas consecuencias. Sí, se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántas personas hay detenidas? Y que se responsabilice a los que tienen que, a los que son responsables de este hecho. ¿Cuántas personas hay detenidas y sentenciadas ya? Ahorita sentenciadas hay cinco. Últimamente, después de que llega el comandante Eduardo, las cosas han cambiado, pero sí estamos pidiendo nosotros, bueno, en lo particular, yo fui a perigo, yo a la federación para que nos apoyen con la seguridad, porque Temisco es un municipio de paso en el cual la delincuencia pasa y en ocasiones se queda en el municipio a seguir haciendo. De las suyas están metidos en diferentes colonias. Bueno, pues ahí está, la verdad, la verdad es que es un pendiente más de los muchos que hay en nuestro estado y en nuestro país, las razones de este tipo de homicidios. Estaba yo buscando la información del hecho hace ya dos años, he encontrado esta esta nota que dice comando ejecuta Gisela Mota, alcaldesa de Temisco, la exdiputada federal tomó ayer posesión del cargo como presidenta municipal, o sea, apenas había tomado el cargo, como usted recuerda, llegó este grupo armado a su propia casa de la entonces presidenta municipal, había recién tomado el cargo, fue sacada de su habitación con todos sus familiares y asesinada en la puerta de su domicilio. Se cumplen dos años ya de este hecho y todavía no hay información certera de qué fue lo que pasó. Lamentable, sin duda alguna, esta situación que se vive en el estado de Morelos y como le digo, es una más de las situaciones que vivimos a diario aquí en la entidad. Pues vamos a un corte de información comercial, si le parece, regresamos con más noticias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana Rivera y en 60 les tengo solo noticias. El gobierno del estado de Morelos cumple su compromiso con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, otorgándole desde hace cinco años el 2.5% del presupuesto total del estado. Adicionalmente, el gobernador Graco Ramírez gestionó recursos extra por 150 millones de pesos, de los cuales 100 millones corresponden a recursos federales y 50 a recursos estatales. Y con el objetivo de ayudar a las personas que resultaron afectadas tras el sismo del 19 de septiembre, la Dirección General del Registro Civil ha entregado más de 9.000 actas de nacimiento a todos aquellos que las han requerido. El objetivo de este programa es devolver la personalidad jurídica a todos aquellos que resultaron afectados y gracias al programa Unidos por Morelos también se entregan actas de defunción y matrimonio. Y este mes de diciembre, el Mercado Verde alcanzó con gran éxito su edición número 42, reuniendo a más de 150 productores morelenses. El Mercado Verde es un proyecto orientado a dar a conocer productos y servicios que se elaboran en el estado de Morelos bajo lineamientos de producción sustentable. Los interesados en inscribirse en las siguientes ediciones pueden hacerlo a través de la página MercadoVerdeMorelos.com. Yo soy Adriana Rivera y en 60 les traje solo noticias. Amigos y amigas de Cadena Sur Multimedios, les saluda su amigo y servidor Bruno Jiménez para desearles unas excelentes fiestas decembrinas y un muy pero muy exitoso 2018. La invitación para que me sigan a través de todas mis redes sociales y se enteren acerca de mi trabajo. Cuídense mucho, buena vida y bendiciones. No dejes pasar la oportunidad. Si aún no verificas tu auto, tienes hasta el 30 de diciembre para realizarlo sin multas ni recargos. Aplica para todos los engomados. Consulta más información en sustentable.morelos.gov.mx. Por una mejor calidad del aire, verifica tu auto. Gobierno del Estado de Morelos. Saludamos a quienes nos ven a través de nuestra página de Facebook y que nos también nos mandan saludos a Rosy Miranda, a Francisca Millán, a a Idris Adris Quetsi Figueroa, a Lucina Calderón Huerta. Ella dice que nos ve en Cuernavaca, que no se olvida de su Morelos, de su región sur, que está pendiente, que no se pierde las noticias. Gracias que está con nosotros. También a Shara Martínez, quien nos desea a todos un excelente día. A Katy Flores, que aprovecha el espacio y dice, gracias a Dios por permitirme vivir un día más y ver a mi hijo, agradecida que es Katy, y también a todos los que no han comentado, pero están con nosotros en esta transmisión. Vamos a más noticias. Hace unos minutos hablábamos de la situación de inseguridad y bueno, se suma a este tema lo que pasó ayer en Cuernavaca. Choferes de la capital del estado, choferes de taxis, dicen estar preocupados porque se mantiene la inseguridad. En esta semana que pasó, si se dieron cuenta, subió. Hubieron, hubieron varios decesos de compañeros, compañeros que fueron acuchillados, que el día de hoy todavía están en el hospital, ¿no? Estamos ahorita entre los compañeros dialogando, tratando de implementar un sistema de seguridad entre nosotros, en el cual el compañero, si lleva, vea al compañero que va en riesgo, nos vamos a pegar. Estamos tratando de afinar esos detalles, ver cuál va a ser el sistema y ya teniéndolo, yo creo que vamos a dar aviso a las autoridades, cuál va a ser nuestro sistema de seguridad para que cuando una patrulla, ya sea de tránsito, ya sea de C5, gendarmería o incluso los soldados, si llegan a ver un carro en riesgo, igual, ¿no? Que nos detengan y que revisen el carro y que revisen al pasajero. No estamos en contra de los retenes, aclaro, si les hacemos una exhortación a los oficiales que hacen los retenes de gendarmería, C5 y militares, que no se detengan, si ven un taxi con pasaje, que también por favor lo detengan, lo revisen porque es por nuestra seguridad propia, porque incluso nosotros no nos detienen, no nos realizan por, yo creo por respeto al pasaje, yo creo que por respeto al pasaje no lo hacen, pero incluso dentro de ese mismo pasaje que llevamos, nos pueden asaltar, hemos llevado matrimonios con hijos chiquitos, ellos mismos nos han asaltado, hemos llevado damitas a las cuales nos dicen, oye, para el tantito voy a recoger algo y salen las personas y nos asaltan, entonces no estamos en contra, no estamos en contra ni retenes, ni alcolímetros, estamos a favor. Bueno, pues qué situación, ya escuchó usted las experiencias de los taxistas y también hay experiencias de los usuarios, ¿no? Van los usuarios y el taxista le saca el arma ahí mismo, en fin, la inseguridad por todas partes, si se necesitan medidas preventivas para tratar de disminuir, de enfrentar esta situación que lamentablemente, pues se ha mantenido en los últimos años. Y por su parte, las autoridades, pues también, también dicen que trabajan en el tema y en particular el día de ayer se dio a conocer que se realizan acciones para la prevención y atención a mujeres víctimas de violencia. La Comisión Estatal de Seguridad Pública dijo que ha brindado un seguimiento, ha brindado seguimiento en la atención de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en la entidad, por lo cual ha realizado diversas acciones en beneficio de las mujeres. A la fecha, dice la Comisión, se han capacitado a mil novecientos sesenta elementos de la Policía Morelos sobre el protocolo de actuación de los elementos policiales en materia de violencia de género y a cuatro mil elementos sobre temáticas de derechos humanos de las mujeres. A través de la unidad especializada en atención a mujeres víctimas de violencia doméstica y de la Policía Morelos, se han realizado diversos recorridos de seguridad y vigilancia en los ocho municipios con alerta de violencia de género, como son Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jutepec, Puente de Ixtla, Temitsco, Xochitlpec, y Yautepec. En estas alcaldías, dijo la comisión, se han instalado quinientas sesenta y seis alarmas vecinales a los seiscientos cincuenta y cuatro comités de vigilancia vecinal, quienes han sido capacitados para inhibir conductas de riesgo y delitos en la calle y espacios públicos. Es lo que dice la Comisión Estatal de Seguridad. Y por otra parte, si usted es friolento, friolenta, porque pues aquí hace mucho calor y tantito frío, uy, ya nos descompone todo. Bueno, pues tenga usted precaución porque el anuncio es de que si si diciembre fue frío, enero lo será mucho más, porque por ahí andan siete frentes fríos, muy fríos, de esos que que son demasiado friolentos. Así es que hay que estar preparada, preparado. La Comisión Estatal del Agua dio a conocer que se presentarán por lo menos siete sistemas frontales durante el mes de enero, lo que lo convertirá en un mes más frío que diciembre. Actualmente se encuentra en el país el frente frío número veinte, el cual provocará que en Morelos domine el ambiente fresco a frío por las noches, especialmente en regiones montañosas. Por la mañana se esperará un cielo despejado a medio nublado con ambiente diurno templado a cálido. La dependencia dio a conocer que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en el mes de enero se estima la entrada de siete sistemas frontales más, por lo que se llama la población a mantenerse al tanto de los avicios meteorológicos emitidos por las autoridades. Y además, por supuesto, a abrigarse, ¿no? A abrigarse, a tomar bebidas calientes, pues se recomienda la famosa vitamina C, la naranja, la mandarina, la guayaba, para tener defensas y enfrentar convenientemente este temporal que se nos viene, que ya comenzó, y especialmente, por supuesto, a los niños, que los niños, pues no, no, no saben ni cómo hacerle, no saben ni dónde está su suéter, y los adultos mayores que también tienen dificultad para cubrirse. Así es que vaya usted preparando todo su guardarropa, váyalo teniendo a la mano, aproveche la moda, ponga lo que no se ha puesto en años en esta temporada de frío. Vámonos ahora a nuestra sección de seguridad y justicia. Y un hombre a quien el Ministerio Público imputó el delito de homicidio culposo, agravado además, deberá permanecer bajo supervisión mensual de la unidad de medidas cautelares, y además depositaron una fianza de cien mil pesos. Se trata de Filiberto, a quien además el juez de control le prohibió manejar vehículos del servicio público durante el tiempo que dura el proceso. Y es que resulta que el veintiocho de diciembre del año pasado, dos mil diecisiete, el servicio médico forense realizó el levantamiento de un cadáver. Se trata de, se trató de una mujer que estaba sobre la carretera federal Cuernavaca-Tepoztlán, a la altura del crucero de tres cruces del poblado de Aguatepec. Por versiones de testigos, se conoció que el conductor de una ruta, ruta siete, con número económico treinta, habría sido el responsable de este atropellamiento y muerte de la mujer. Por ello, el probable responsable fue buscado, fue detenido, es este hombre Filiberto, y ahora quedó a disposición de las autoridades con estas medidas cautelares y la obligación de pagar una fianza. Y la Fiscalía General del Estado dio a conocer que logró la localización y aprehensión del presunto responsable de las agresiones realizadas en contra de la lideresa de comerciantes de la Plaza Lido de Cuernavaca. Fue el pasado veinticinco de diciembre cuando se registraron estos hechos en donde resultara agredida con arma de fuego Diana N sobre la calle Guerrero de la capital del Estado. En esa ocasión, el agresor se dio a la fuga. Más tarde se logró su ubicación y aprehensión. Se trata de Abraham, de treinta y tres años de edad. Él estaba sobre la calle Calzada de Los Pinos, del poblado de Chiconcuac. Está señalado como presunto responsable del delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de Diana, por lo que fue puesto a disposición del juez, quedando el imputado al interior del Centro de Reinserción Social Morelos, ubicado en Atlacholoaya. Y aprendieron a tres hombres por el delito de robo calificado. Elementos de la Policía de Investigación Criminal, adscritos al grupo Robo Inmuebles y Comercio, cumplimentaron la orden de aprehensión librada en contra de tres personas del sexo masculino por haber cometido el delito de robo calificado. Se trata de Bayron y o Bayro Axel, de diecinueve años de edad. Vea usted Raúl también de diecinueve y César o César Alejandro de dieciocho. Vea usted las edades, verdaderamente preocupante este asunto. Estos jóvenes, de acuerdo con la denuncia iniciada el pasado veinticuatro de diciembre, sobre la calle Jojut, la esquina con la avenida Universidad de la colonia Lorenzo, Lorenzo, bueno aquí dice Lorenzo Charro, de Cuernavaca, así dice, colonia Lorenzo Charro, de Cuernavaca, sometieron con arma de fuego a un conductor de un vehículo Uber, despojándolo de más de quinientos pesos, tarjetas de crédito y teléfono celular. Luego del hecho, los responsables se dieron a la fuga, se inició la denuncia y derivado de las investigaciones, estos tres jóvenes fueron detenidos y puestos a disposición del juez. Y mataron a balazos a un mototaxista allá en Sosocotla. De acuerdo con la información de varios impactos de arma de fuego, un mototaxista de la línea Citlalme, con número económico treinta y tres, fue asesinado a balazos en un camino de terracería que se ubica a unos metros de la carretera San José Sosocotla, en el paraje denominado La Corbata, que pertenece al ejido de Sosocotla. De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las nueve treinta horas de este martes, cuando elementos policíacos fueron alertados de una persona herida a balazos en dicho camino de terracería. Al llegar las autoridades, lamentablemente, la víctima ya había fallecido. El cadáver fue resguardado hasta el arribo del personal de la Fiscalía Regional Sur, y al llegar encontraron en el lugar dos indicios balísticos de calibre tres ochenta. El hombre fue identificado como Froilán, Froilán Jorge, de treinta y cuatro años de edad, vecino de ahí mismo de Sosocotla. Se desconocen las causas de esta agresión, las autoridades informan que ya están investigando. Y un hombre fue asaltado en la puerta de su domicilio, ubicado en la colonia, bueno, en el centro de Tlaquiltenango. Ahí mismo fue asaltado por dos sujetos armados, quienes le arrebataron doce mil pesos en efectivo. Hechos ocurridos la tarde de este martes, aproximadamente a las cuatro treinta de la tarde, sobre la calle H Preciado, de ahí, del centro de Tlaquiltenango. Las personas solicitaron el apoyo de la policía, arribaron de inmediato y se entrevistaron con la parte afectada. Comentaron que dos hombres armados a bordo de una motocicleta llegaron hasta el domicilio de esta persona, donde el propietario pagaría la nómina a sus trabajadores. Fue en ese momento que lo despojaron del dinero. Uno de los delincuentes para intimidar a su víctima realizó un disparo al aire y posteriormente ambos sujetos huyeron con rumbo desconocido. Sobre la mencionada calle fue hallado un casquillo de arma treinta y ocho super y aunque se realizó la investigación, la búsqueda de estos sujetos, de estos asaltantes, no hubo lamentablemente resultados. Pues qué decir, si te asaltan en tu propia casa, pues ya, qué puedes hacer, qué puedes decir, no, ya es el colmo, no hay seguridad por ningún lado. Calma, calma, mejor vamos a un corte de información comercial. Aproveche usted, prepárese un tecito ahí para la bilis, el coraje, el mal humor, relájese, regresamos para que concluyamos este espacio informativo. El restaurante Bencao del Hotel Monte Carlo será un placer atenderle. Lunes, 3x2 en alimentos, martes café gratis. Cumpleañeros no pagan presentando su identificación del INE. Carretera Alpuyeca, Jojutla, kilómetro 13.5, Colonia Los Pilares, en Jojutla, Morelos. Ven a disfrutar en familia de la Villa Navideña en Plaza de Armas de Cuernavaca. Pista de hielo, tobogán de nieve, árbol de Navidad monumental. Ven y tómate la foto con Santa, abierto de una de la tarde a 10 de la noche. Te deseamos feliz Navidad y próspero año 2018. Unidos compartiendo en familia. Gracias. 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 No dejes pasar la oportunidad. Si aún no verificas tu auto, tienes hasta el 30 de diciembre para realizarlo sin multas ni recargos. Aplica para todos los engomados. Consulta más información en sustentable.morelos.gov.mx. Por una mejor calidad del aire, verifica tu auto. Gobierno del Estado de Morelos. Saludamos a Katy Carrasco Padilla, quien nos ve en Guatecalco. También a Carmen Sánchez Tagle, que dice que le gusta este espacio informativo para informarse de lo que pasa aquí en la región y su lindo Jojutla, así lo llama, claro que sí. Y también Alejandro Chávez que está con nosotros. Muchas gracias por su atención, sus saludos, por estar con nosotros. Y el día de hoy aquí en Jojutla, en el Zócalo, se va a instalar un tianguis de juguetes. Así es que, atención, Reyes Magos, atención, atención, Baltasar, Melchor, Gaspar, aquí en Jojutla. A partir de hoy habrá un tianguis de juguetes. Son los que estaban en la feria, según nos han informado, se van a instalar aquí en la explanada de la presencia municipal. Ya ve que ahora quedó una explanada enormísima sin kiosco. Bueno, pues es un lugar adecuado para esta vendimia que se va a realizar a partir de hoy. Déjeme ver hasta cuándo. Hasta cuándo va a estar. Por lo pronto le informamos a los Reyes Magos que ahí va a estar este tianguis para que vayan ustedes, para que por ahí estacionen a su elefante, su camello, su caballo y puedan comprar lo que los niños, los pequeñines de toda la región le han solicitado. Buenas noticias, pues, si usted estaba preocupada, preocupado, ¿y cómo le van a hacer los Reyes Magos? Pues ahí está el tianguis. No encuentro, espéreme, espéreme, no encuentro la fecha en que se van a retirar, pero por lo pronto ya le informo. Hoy, miércoles 3 de enero, estarán ahí desde temprano para que los Reyes Magos vayan, coticen. Eso sí, ¿eh? Atención, Reyes Magos, calma. Ya sabemos que ustedes traen dinero de allá, traen euros y demás, traen piedras preciosas, pero vigilen, cuiden la economía, comparen precios, no se vayan con lo primero que encuentren. Hay que comparar, hay que checar bien los precios, además la calidad de los productos, que tengan garantía. Eso es muy importante. Por ello, la recomendación de que se tomen su tiempo, si pueden, vayan a partir de hoy, para que puedan apreciar lo que se está expendiendo aquí en la explanada de Jojutla. Y desde luego, también en otros lugares hay tiendas, negocios, que esperan que los Reyes Magos los visiten, para no solamente reactivar la economía, sino también para que los niños tengan un día de reyes feliz. Bueno, ahorita le decimos la fecha, vamos a más noticias. Mientras, fíjense que el gobierno del estado dio a conocer que, al ser considerado un modelo turístico exitoso, el programa Pueblos con Historia y Tradición, creado precisamente aquí en Morelos, por el actual gobierno, aseguran que ya es analizado este esquema por el gobierno federal, por el gobierno de la república, a través de la Secretaría de Turismo y la Asociación de Secretarios de Turismo de México. Esto para su implementación en todo el país. ¿Ya ve usted que existe el programa de Pueblos Mágicos? Bueno, pues ahora se está considerando también implementar el programa Pueblos con Historia y Tradición en todo el país. Esto, pues, permitiría preparar a las localidades que buscan ser candidatas al nombramiento de Pueblo Mágico. La iniciativa se instituyó en Morelos desde el año 2015 y reconoce a los municipios con vocación turística, cuyos habitantes han sabido cuidar su patrimonio material e inmaterial. Además, integra un esquema de fortalecimiento turístico que les ayuda a identificar fortalezas y áreas de oportunidades. Así es que esta sería una fase previa a ser considerado Pueblo Mágico. Hay que recordar que ser Pueblo Mágico implica, pues, tener recursos del gobierno federal para, pues, una mejor estancia, un mejor atractivo turístico. Pues, ojalá que sí, que este programa de Pueblos con Historia y Tradición se pueda implementar. Aquí en Morelos hay que recordar, solamente tenemos dos Pueblos Mágicos, que son Tepoztlán y Tlayacapan. Tlaltizapán estaba buscando serlo, no lo logró, y cada año se da la competencia por serlo. Ser un pueblo con Historia y Tradición sería la antesala de esta nominación. Vamos ahora a lo que circula en la red. Y lo que circula en la red es esto que está usted viendo. Lo que está usted viendo es que a través de Facebook circula este video compartido por los perritos teleras. Así se hacen llamar. Hashtag Jojutla Morelos. Donde se observa a unos jóvenes estudiantes de la secundaria técnica que salvan a un perrito de ahogarse en un canal. Esto aquí en Zacatepecsi. Vean ustedes la acción heroica. La organización civil Los Perritos Teleras. Hashtag Jojutla Morelos. Dedicada al cuidado y protección de los animales en situación de calle. Acompañó el video con el siguiente mensaje. Que orgullosamente puedo decir que estos chicos son de mi localidad. Salvaron a este perrito que cayó al canal y de pasar por un puente subterráneo donde pudo ahogarse. Gracias, gracias. De corazón. Muchas gracias. Así dijeron en este Facebook con la fecha y el nombre de Zacatepec. Ahí está pues todo el mundo elogiando esta acción de estos jóvenes que salvaron a un perrito. Vea usted. Pudieron haber sido indiferentes. Oye, se cayó un perrito. Pues hay que. No, pero la sensibilidad, la ayuda, el cuidado a los animales. Ahí está, mire. Tuvo su recompensa. Gran satisfacción de estos muchachos. Ahí está. Circulando en la red. Si lo quiere ver tantas, cuantas veces quiera. Ya tenemos acá la fecha de estos juguetes que se van a instalar aquí. Se instalarán desde este martes y hasta el sábado. Bueno, hasta el sábado 6 de enero en la explanada municipal son 50 comerciantes que se dedican a la venta de juguetes. Lo hacían durante la feria. Hoy no hay feria. Estamos de luto, dijo el presidente. No hay feria. No hay condiciones, dijo el presidente. Bueno, pues ahí está. Ahí están estos comerciantes que salían durante la feria. Van a estar en la explanada de Jojutla. Y hay condiciones también para que usted por ahí se estacione y vaya y vea y le diga a los Reyes Magos qué quieren sus niños en este Día de Reyes. Y ya falta poco, ¿eh? Falta poco. Ya nomás falta la rosca. Calma la rosca y ya terminamos este maratón que ha sido, pues, diferente por las circunstancias que se viven aquí en la región, pero que felizmente esperamos poder terminar. Bueno, hemos llegado al final de nuestro espacio informativo, agradeciéndole su atención, pero recomendándole que en unos minutos lo espera, hoy es un buen día, Morelos, un programa con un poquito de todo para que usted se anime, disfrute la vida, se olvide de sus penas, que su novia ya lo dejó, que su novio, que su marido, no, no, no. Cuánto problema hay en la vida, aquí usted se olvida, se relaja, adquiere actitud positiva, así es que no se lo pierda en unos minutos más. Y por la tarde noche, bueno, ya la realidad del día, las noticias con Andrea Anaya, que le da un resumen de lo que pasa, de lo que acontecerá en las próximas horas. De nuestra parte es todo, que tengan un excelente día, si es posible, nos vemos mañana. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!